Hola queridos míos, a ver, os comento, ¿vale? La feed de YouTube está yendo algo así como súper mal, ¿vale? Y si no queréis perderos ningún vídeo, tenéis que darle al botón de suscribirse Si no estáis suscritos, darle a la campana Y activar las notificaciones del canal Para no perderos los vídeos, así que, hacedlo ¿Tú eres el que me ha traído aquí? ¿Qué haces? ¿Apretando las luces? ¿Por qué sí? ¡Por qué! ¡Hola chicos y chicas! Hoy estoy acompañado de Belén Que me ha traído una pizzería muy chula Hola Belén Hola, seguro que te gusta Sí, mira, esta se llama Freddy's Fazbear Pizzería Muy bien, ya sueles leer casi ¿Y qué tipo de pizza hay aquí? ¿De todos los sabores? Claro, ¿no te gustan las pizzas? A mí me encantan, pero me encantas tú más Bueno, chicos y chicas Lo primero va a ser el reto de likes A ver si en este vídeo conseguimos superar El super reto de likes de... 10.000 likes, venga, os voy a proponer que conseguamos 10.000 likes, si queréis seguir viéndonos Jugar en mapas de este estilo, a Belén y a mí O mapas de miedo, o bueno En sí, haciendo un montón de cosas Hoy concretamente me ha traído aquí a la pizzería De los animatrónicos Así que... Bueno ¿Qué hacer por aquí? Uy, no hay nadie No lo sé Oye, oye ¿Por qué está este tío aquí? ¿Por qué está este tío ahí? No lo sé Vamos, vamos, vamos a ir Uy Ay, Dios mío ¿Qué era eso? Em, no lo sé ¿Qué ha pasado? Pero eso ha sido siniestro ¿Qué ha pasado? No sé Hola Se han ido ¿Qué? Que ya no están ¿Qué ha pasado de verdad? No lo sé Sí, eso parece que sí que ha pasado Es muy extraño este sitio Ay Hola Creo que deberíamos haber ido a la pizzería del pueblo Sí, me parece a mí que sí De hecho ¿Por qué demonios me has traído aquí? Ay, mi madre Espérate A ver Ti, ti, ti Ti, 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 ti Ti, 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 ti Ya está Que no sé por qué estaba con el modo creativo ese Ay, madre Cámaras de seguridad A ver Reglas de seguridad No corras No grites No rasques No... No puedo leer, ¿vale? Pero bueno Que no hagamos cosas, ¿vale? Y estas son las puertas Estas son las luces Luces Oh Ahora el ventilador se mueve Ay, qué guay Sí Mira, un pastel Vale, creo que entiendo Entonces, ¿qué tenemos que encargarnos nosotros de que la pizzería esté bien? Eh, sí Espero que no Sí, pues me parece a mí que va a ser lo que toca ¿Qué hay aquí? Sorry, auto ford Anda, mira, es Foxy Ese animatrónico Foxy Este es mi favorito porque tiene un gancho pirata Tíralo, tíralo Espera, espera Tiene un gancho pirata Oh, sí que lo tiene Me gusta su ganchito Me encanta su ganchito El mío también es el favorito A ver Mira, luego está por aquí Bunny Está también chica Y está Freddy Sí ¿Sabes por qué me gusta Foxy? ¿Se ha movido? No ¿Se ha movido? Ay, no sé ¿Sabes por qué Foxy es mi favorito? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un zorrito y me encantan los zorritos Oh, qué tierno Sí, me encantan Esto es el baño, ¿no? Los baños Sí Aquí podemos, pues, ir al baño y hacer cosas del baño ¿Vale? ¿Cosas del baño? Cosas del baño, yo qué sé Ah, claro Unos de chicos y otros de chicas ¿Y cuál es el de chicos y cuál es el de chicas? No sé Tú creo que da igual Ah, no, creo que yo no entiendo Mira, el trocito de pizza es por el pito y esto por lo otro Ajá Nada que ver, ¿verdad? No Pero que parece que sí, que parezco intelectual y todo Sí, 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 yo me lo he creído Vale, entonces cerramos ¿Por aquí? ¿Por ahí qué hay? Un agujero ¿Por qué hay aquí un agujero? Me llamo Belén ¿Quién es el de chicas? Ah, Belén, Belén Es que tienes encima el nombre un tal Natsuki Shell ¿Cómo? ¿Que tengo la cabeza? Sí, ¿y yo qué tengo encima de la cabeza? ¿Yo tengo algo? Uy, te zunde Natsuki Shell Oh, Dios mío Espera ¿Quiénes somos? Tú no eres Belén Que soy Belén, cariño No, eres Natsuki Shell Da un besito ¿Ves? Soy la misma Sí, eres la misma, eres la misma Ay, perdón, perdón, que se me fue la mano Vale, y no hay nada más Hay algo que se nos ha olvidado explorar Hay aquí una puerta en la que pueda haber algo Sí, había una puerta Espera, ¿qué hay aquí dentro? Oh, oh, oh Dios Mira esto ¿Cómo? ¿Cómo que cómo? Míralo, está el cuerpo de un animatrónico Es horroroso Y aquí de... Oh, ¿Power? Repair animatronics A ver Titi Get the resource pack Where are Freddy Mira Pony, Foxy ¿Qué es eso? ¿Esa es la tablet? Sí ¿Hala? ¿Y esto? ¿Eh? ¿Qué pasa? Esto es como una cámara ¿Hala? Ah ¿Que se puede ver todo con la cámara? Sí Oye, pero esto mola mucho Sí, sí, sí Aunque da miedo Sí, un poquito de miedo Sí, un poquito de miedo Sí, un poquito de miedo Vale, perfecto Entonces tenemos la tablet Tengo una idea Natsuki, sígueme Sígueme, sígueme Belén ¿Ya está? ¿Estás segura? Sí Sí, estoy segurísimo No, pero cierra, coño Vale ¿Ya está? Sí A ver, veamos las cámaras Kitty No, Pe No A ver ¿Segura que es de noche? Sí ¿Por qué no se mueven los animatrónicos? ¿No se mueven? No sé, creo que no A ver Puede ser que quizás ¡Hola! No No es de noche No es de noche, Natsuki No No Igual no funciona para mí A ver, tienes que poner Night Sí, lo pongo Se está haciendo de noche Pero Es raro ¿Pero qué le pasa al cielo? ¿No hace cosas raras? Sí Vale No ¿Qué es? Pero Se está haciendo de noche Sí, sí Vale, vale Pues tira, tira, tira Corre, métete, métete Métete Está cerrado Hombre, ¿cómo está? Por la otra entrada Ay, mi madre 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 Corre Vale, que vienen, que vienen Que vienen Cierra, cierra, cierra A ver Tenemos Tenemos las cámaras A ver, déjame mirar Ay, tengo miedo No voy a ir a la puerta, ¿verdad? Eh, espero que no A ver ¿Por qué me has traído aquí? Yo era feliz en la villa Eh, Natsuki, ¿me has traído tú? ¡Pero, peren! Ay ¿Qué es eso? ¿Lo oyes? Sí, los oigo, están al lado de la puerta Esperen Tú eres el que me has traído aquí Ay ¿Qué haces apretando las luces? ¿Por qué sí? Porque... Se pone que se escapa Mira, está ahí Sí, hola ¿Qué pasa, guapo? Vámonos por aquí ¿Qué pasa si abro la puerta? ¿Qué haces, loco? ¿Cómo no abras esa puerta? Cuidado, cuidado, eh ¡No, no, no, no! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete, vete! Cierra, cierra, cierra Ay, Dios ¿Ahí, se va? No, 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 se va No, no, se va, no ¡Fuera! No, no, que de ahí no te equivoques de botón No, 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 tranquila Yo estoy con las cámaras Estoy con las cámaras Estoy vigilando todo Eh, a ver, nada Ay, qué miedo No están en el stage principal A ver, aquí tampoco Lo que es raro Es que Foxy Vale ah, ahora, ahora ¿Qué pasa? ¿Qué? No, 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 no Metete, metete ¡Uh! Cierra Cierra No, no, no Coño, pero Eh, están en todos sitios No se va No, no se va Tengo una idea Verén Verén ¿Qué? Vamos a morir Cierra la puerta cuando yo salga Cierra la puerta Cierra la puerta Cierra la puerta No A ver Hola, Foxy ¿Qué tal estás, Foxy? ¿Todo bien? Au Eh Eh ¿Qué ha pasado? Que me han pegado una colleja muy grande ¿Y te han expulsado el mapa? No, sigo aquí, pero está todo muy oscuro Dios ¡Ay, ay, ay! ¡Abre, abre, abre! ¡Abre, abre, abre! ¡Abre, abre! ¡Abre, abre! ¡Abre, abre! ¡Abre, abre! ¡Cierra, cierra, cierra! ¡Ay! Vale, oye, son cosas mías Vale, respira Son cosas mías, ahora es más oscuro que antes Está como más oscuro ¡Ay, Dios! A ver, eh... ¡Ay, locos! Yo no tengo la tablet, no puedo mirar dónde están ¿Ahora qué? ¿Ahora? Ahora voy a hacer una locura ¡No, no, no! ¡Ehm! ¡Estoy encerrado! Yo también Pero yo más ¿Por qué más? ¿Ya no sales? Es que los tengo aquí cubriendo la puerta del almacén Yo no veo nada ¿Y qué hago? ¿Qué haces? ¿Qué hago? Dímelo tú A ver, sal ¿Sal? Vale, 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 vale Voy rápido, voy rápido a la sala esa Voy a por la tablet, voy a por la tablet ¡Ay, ay, ay! ¡Bren! ¿Puedes, puedes? Creo que sí, pero aquí ha desaparecido ¿Qué? ¡Ay, Dios! ¿Dónde estás? ¿Ha desaparecido el excoque esqueleto? Sí No Sí ¿Dónde está? No lo sé ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! No me hace especial gracia Y de hecho Tengo miedo Hay un problema ¿Qué? Que no veo ¿No ves? Está muy oscuro todo A ver, a ver Espera, espera Yo me encargo, ¿vale? A ver, veamos No sé qué hacer Yo estoy aquí Vale, cámara 7 La cocina No, 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 no Esto No ¿Qué pasa? Estoy intentando mirar dónde estás Vale, vale Voy a enterrarse a ti, ¿vale? Vale ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ábreme, ábreme, 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 ábreme! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uy! Vale ¡Uf! ¡Uf! ¡Eso estuvo cerca! Toma Tengo esto ¿Qué pasa? Míralo tú misma Pero ¿Qué miro? ¿Quieres que hable clic derecho y clic? Sí, pero ¿cuál cámara? ¡Cualquiera! ¿What the fuck? ¿What the...? Madre mía Eh, están por todos sitios, ¿verdad? Sí, sí Vale, escucha ¿Qué te parece que intentemos salir de aquí? ¡No! Hacemos una cosa, ¿vale? A la de tres Abro la puerta y salimos corriendo, ¿vale? ¡Una! ¡Tres! ¡Ya está bien! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No hay tiempo que perder! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Espérate! ¡Que llegamos! ¡Pero que me espera! ¿Qué? ¡No, que me he quedado detrás! Estoy fuera ¿Cómo? Que he salido, que quedas tú Tengo miedo Belén Belén ¡Oh, no salgo! ¡Sí, sales! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ay! ¡Estuve cerca! Belén A esta pizzería no volvemos, ¿eh? No, aquí están un poco gruñones Y matan gente Sí, mejor ¡Ay, mi madre!